Comenzó su carrera artística realizando diversos comerciales, participando en comedias musicales y actuando en obras de teatro en México. Fue también, miembro del grupo musical Clissé desde 1998. Participó en el Festival de la OTI y grabó dos discos con los cuales recibió algunos premios. En 1999 el grupo fue reconocido por el Heraldo de México como Grupo Juvenil Revelación del Año. El primer disco con el grupo Clissé se tituló Con Devoción y su segunda producción discográfica llevó por título Amor Violento. Sillier vivió en Italia, donde trabajó con distintas marcas reconocidas de la moda. En Miami, donde siguió preparándose para actor y músico y finalmente regresó a México para estudiar la carrera de actuación en el CEA, Centro de Educación Artística de Televisa, en el año 2002, graduándose en el año 2005. ¡Gracias! ¡Gracias!